Mira, hola Estoy pido, man What's up? This is Mar Ay, la alergia ¿A qué había venido yo aquí? Mirad, están deads Deads ¿Te has duchado? Que va, voy a echarlo Eso está grabado ¿Ducharse? ¿Eso qué es? Adiós, Paco Hernando y tú, solo me da sustos, tío Me voy a echar ¡Hostias! Desde el nacimiento, ¿eh? Sí, desde que me bautizaron No, hombre, mi luz ¡Hala, qué perfecto plano! Acabo de encontrar en esta casa He de deciros que hoy nos encontramos en Málaga O sea, cada día estamos en un sitio de España What the fuck? Estábamos viniendo en coche hacia la casa en la que estábamos Que pues luego probablemente os la enseñe Y de repente he visto un fucking Dunkin' En plan Dunkin' Donuts Y súper cerca he visto un Starbucks Ya sabes, mi segunda casa En plan, mi residencia Y se me ha venido la idea en plan de compararlos Porque nunca había probado el Dunkin' Y hoy va a ser el primer día Que yo necesito probar nuevas cosas, ¿saben? Porque a veces te centras demasiado en una cosa Y probablemente Hace alguna mejor Porque ahí sí estaba engañada toda mi vida Y el Dunkin' era mejor que el Starbucks Quiero decir Come on, come on Lo hemos encontrado Tenemos el del Starbucks acá Waiting Aquí entrando Por la competencia Dunkin' Y Starbucks Vivo al café y vivo a estar conmigo No nací preparada para esto Estábamos por el camino Y como que se me han ocurrido Un montón de comparativas Pero brutales Tenemos aquí a mi bebé Que es Starbucks You know Here it is Starbucks Y aquí está el Dunkin' La Charlie y la Amelia Porque es que a mí me dicen Dunkin' Y eso le me viene a la cabeza Charlie Literalmente Pero madre mía Es que hay un ruido ahí fuera Lo primero que me llama la atención Es el envase El rollo porque Este no tiene pajita Han hecho esto de aquí Fuck Fuck Solo hago que liarla Bueno Básicamente El envoltorio Porque este pues tiene esto Y este Tiene pajita Cuando menos pajitas utilicemos Mejor Entonces En el Dunkin' Se queda el caramelo aquí abajo Lo tienes que mover tú Con la pajita Y en el otro como que también Tienes que hacer así El baile de parece Que no esté bien Haciendo todo el rato así Luego Aquí te van como tres hielos En plan Hielo grande Y aquí te van como los hielos Súper triturados Que es Es a mi favor Porque a mí me encanta así Me he pedido los dos de caramelo Obviamente En cuanto al diseño Pues No se va a negar Que yo prefiero A mi sirenita Porque Viva las sirenas de Starbucks Boludo Porque Ya está O sea Tenéis que preferir eso El del ranking me gusta Pero Sigo prefiriendo la sirena Eso es Por gusto mío Y ahora voy a hacer la puerta del vídeo Porque antes de que se volví So Lo importante Que estáis aquí todos para lo mismo Y yo estoy aquí enrollándome Como si fuese No sé Lo voy a mezclar Porque It is gross if I don't Tengo que quitar esto Para mezclarlo Menuda vaina Que bueno el caramelo del ranking Vale Es un 10 de 10 Un 10 de 10 Oh my fucking gosh What is going on right now Vale That's a point El del Starbucks Lo llenan un montón En plan Se me está cayendo todo Quiero morirme Boludo Los chelos vuelan Obviamente Ah Que bueno Este como que sabe más a café Y yo amo el café Saben Entonces está muy bueno En plan Que bueno está Compártelo Yo no suelo pedir en el ranking Entonces tampoco sé toda la carta Solo estoy Comparando dos cafés De caramelo Básicamente No me juzguéis Porque realmente Pues no sé De ranking Pero Wow Como que me está más aguado No sé por qué No me sabe tanto a café Me sabe como más a agua That is This is really weird Es como que Cuando tocas el caramelo Sabe mucho a caramelo Pero si no coges Nada de lo de abajo Que es el caramelo No sabe a caramelo Y en Starbucks Les importa mi identidad Que me preguntan el nombre y todo Yo soy Mar Aunque también me puedes llamar Marro Yo soy Mar Aunque también me puedes llamar Marro Este vídeo no lo he hecho Con la excusa De que podía estar bebiendo Dos cafés a la vez Solo era por comparar No era para estar bebiendo Dos cafés en un vídeo Por gusto No en realidad El ranking está bueno No sé qué deciros Qué guapo Pone diferentes casillas Y en una pone Energía positiva Y como que te la marcan Yo siempre tengo buenas energías Dunkin eso lo ha sabido de mí No se sabe mi nombre Pero se sabe que Tengo energía positiva Yo no puedo parar Esto está muy bueno Esta mañana hemos hecho Paddle surf En una escuela de surf Que hay aquí Que hay aquí No hemos visto mucho de Málaga Pero me estaba Me ha gustado Solo he visto un Dunkin y un Starbucks Pero una buena experiencia la verdad Voy a llamar un segundo a Carlota Para que pruebe los cafés creo Porque necesita probar esto ¿Queréis probarlos? He encontrado a alguien que no es Carlota Pero bueno no pasa nada Te tienes que poner aquí Hola Bienvenido a mi canal Te fías de mí No me vas a poner No me vas a tapar la cara Sí, sí, voy ahora Pero no sé cómo tapártela Son muy diferentes, eh O sea, literal que son muy diferentes ¿Pero has comprado el mismo tipo El mismo café? De caramelo Vale Ahí no ves nada, ¿no? No, no, nada El primero, espérate, eh Un segundo, eh No mires Hostias No pines hasta el final, ¿vale? Creo Vale, no pines Ahora otro Hostia puta Me has dado del mismo Me has timado Me has timado No te he timado Son diferentes Te lo juro ¿Y qué tengo que decir? El primero No, sí, vale Mal te gustaban A ver, otra vez Vale, espérate, eh Vale Es que son muy parecidos, eh No, no son parecidos Son muy diferentes Vale, y el segundo ¿No es eso? Creo que el segundo Tiene más sabor a café Me gusta más Vale, exacto Creo que el segundo Me gusta más Vale Y si quieres adivinar El segundo es de Starbucks Y el primero es de Dunkin' ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! Mira, sí, eh Es que sabe más a café Pero sí que parecen ¿En serio? Experto en cafés Ok, so Impresionante Como llegan aquí mis invitados A adivinar los cafés This is good Sinceramente yo me quedo con el Starbucks También me conocéis Soy team Starbucks Desde que nací Desde que nací no Porque no había probado el café Pero desde el día en que llegué A un Starbucks Y sabéis que no es publicidad Porque, pues No me pagan But yeah You know that Dunkin' también está bueno En plan Lo recomiendo Es mucho más barato Rollo Dos de Dunkin' Me han costado casi lo mismo Que uno de Starbucks Aproximadamente En plan Un euro de diferencia Así que Dunkin' es más barato En plan Si te apetece un café Y no llevas mucho money Pues al Dunkin' Pero si quieres un café Para mí Más realístico El de Starbucks 100% Este es mi consejo Ha sido un café Ha sido un café muy entretenido Ha sido un vídeo muy entretenido Espero que os haya gustado Como os he dicho Estamos aquí Pues Con esta experiencia Que estamos haciendo Con toda esta gente Probablemente A esta chica no lo conocierais Pero es un fotógrafo Que tenemos aquí Luego está Carlota Marina Fernando Más cámaras Y mucha más gente Y me lo estoy pasando Súper súper bien Y pues que probablemente Luego de estos vídeos Vayáis a ver otro destino Que tenemos planeado Que aún no hemos dicho Y vais a flipar Porque hay gente también Súper guay en ese viaje No, no quería el verde este Quería el verde este Así que nada No creo que vaya a despedir el vídeo Porque quiero enseñaros un poco La casa así por encima Así que Si queréis iros Os podéis ir Si no Os quedáis este tour Tan random Que voy a hacer ahora Que no tiene sentido Gracias por verlo Y por ver a mí Bebiendo dos cafés así Tan random Come on Let's go Veniros conmigo Esta mujer va a grabar Un que hay en mi caja Y nos toca comprar cosas asquerosas Para ella Así que Fernando y yo Nos vamos ahora Al centro Nos vamos al centro de Málaga A por cosas Asquerosas 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 Para esa Para ti Se va a cagar pistas Añadiendo baile de ascensor La situación Que hay ahí dentro Sigo asustándome De lo que había ahí dentro Que miedo Carlota Pero acércate ya O sea mirad en la boca Si queréis ver las reacciones En su canal está El baile Mientras graba Carlota Estamos Marina y yo Y luego ¿Qué están haciendo En esta casa? Room tour express De la casa Porque se nos va a hacer de noche Nuestra habitación Un baño Esto es como Una cosa que Está súper A veras Tumbonas Los fotógrafos Es que tengo paparazzis A la puerta de casa Aquí tengo Tumbonas Necesito privacidad Tumbonas Una piscina Aquí se supone Que está la casa No, no se supone Que está Luego unas escaleras Se ves por aquí Aquí hay como un Shillout La habitación De Marina Y Fernando Oh pedazo baño Tienen ¿no? Y bueno Aquí está Mira esto El baile del fotoshoot